Hola, estamos aquí en el local de personas con sordoceleira. El día 29 de septiembre, que es un sábado, se hará una caminata que empieza aquí en el local y se llega hasta Montjuic. Se quedará aquí a las 9 y media para salir puntualmente a las 10. Más o menos el recorrido tendrá una duración de unos 50 minutos. La actividad finalizará a las 12. Allí se realizarán algún taller de sensibilización de personas con sordoceguera. Si os interesa participar, hay que inscribirse y pagar 9 euros que incluyen esta camiseta. A través de la web tendréis toda la información. Os animamos a participar. Adiós.